Esta noche, ¿Quién toca? Sean todos bienvenidos. Este es Estéreo. El mundo mágico de la música grabada. Prepara todos tus sentidos para recibir una sobredosis de sabor y alegría. Estéreo Nova. Hoy sentirás todo el sabor de Luis Miguel. Sonido. Estéreo Nova. C-C-C-C-C-Cumbia. Desde la urbe de hierro, la cámara chambera. Damas y caballeros, vamos a agarrar pareja que esta noche venimos a bailar. Para que la grabe mi chamaco, la cámara chambera en Nueva York. Se llama, se titula, Mi Amor, Sálvame. Vamos a invitarlos a bailar. Buenas noches. Esta noche el ritmo y el sabor de Luis Miguel. Vamos a bailar sabroso. Buenas noches. Venga el sabor. Vamos a bailar bonito esta noche. Vamos a bailar esta noche. Venga el ritmo. Venga el sabor. Se llama. Sálvame. Vamos a bailar bonito esta noche. Venga el sabor. Venga el sabor. Vamos a bailar bonito. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-Cumbia. Venga le dice. Edwin Sakari. Y el grupo. Venga el ritmo y el sabor. Sálvame. Escucha como inicia. Se llama. Sálvame. Vamos a bailar sabroso. Venga le dice. Ya presente. Hoy contigo será nuevo. Muchas gracias. Este es Beto Beto Condés. El famoso Charlie Ruiz. Para Elizabeth. Un bonito misterioso. Para el Beto Beto. Venga la carismática Tony. La cámara chambera Lucy Morales. El famoso Tony Martínez. Esta noche. El famoso Charlie Ruiz. Esta noche con Estereo Nova. Sí señora. Vamos a bailar. Oye Miguelón. Dime cuál se escucha más. Perro. C-C-C-C-Cumbia. Estas son las más de los. Venga le dice. Estereo Nova. Venga le. Hoy para mi güera hermosa. Baila. Goza. Siempre. A grito de guerra. Baila. Goza. Baila y goza. De esta noche. La magia de la con. ¿Quién toca? La magia de la con. Estereo Nova. Venga le dice. Venga le sabroso. Extrañar de mi necesidad. Venga le sabroso. Venga le dice. Desde que tú ya no vuelves más. Venga le dice. Dice, desde México venimos, a Nueva York llegamos, ahora y siempre, Fernando, el famoso Beto Godínez, para la famosa, carismática, organización FAMEI, ese cerebro, famosísimo Charlie Ruiz, ese Cherokee Jiménez, Várez Villano, Catherine Elizabeth, Alexander, Partido Misterioso, la muñeca de Nueva York, Catherine, que suene, que suene con procesador, para que lo goce, Beto Godínez, Ben de Pabalú, hasta San Juanito de Jupa, esta noche, con el sabor de Luis Miguel, Estéreo Loba, y Estéreo Loba, venga le dice, venga le sabroso, en Nueva Jersey, va con la organización, Don't To Me, fue el presente, Prostro de la Yorra, ese famoso ruso, hoy, mañana y siempre, Estéreo Loba, venga le dice, La magia de la cumbia, extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, venga le sabroso dice, no me vuelves más, voy para mi chomaco el piojo, sobrevivo por pura, el famoso espiriaca, pone luz en la garganta, hoy en esa noche, que no te dejo de pensar, Estéreo Loba, para todos los inalcanzables, del sabor, siempre con Estéreo Loba, Mr. Changas, Discomóvil Valencia, Sálvame de la espina, hoy así se llama, Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad, Sálvame de la espina, sálvame de la espinidad, Venga el saludo perrona, del sur al norte, que suene, desde toda la costa, de Nueva York, esta noche para, el famoso Beto, Jotínez, el famoso Charlie Ruiz, venga para la famosa Caterin, esta noche, la intención de apoyo y presente, Juan Estéreo Loba, el Beto, Jotínez, para la Tormenta Sonidera, la muñeca de Nueva York, ahora publicidades, el Canelo, ya sonando Ted Hernández, la Tormenta Sonidera, hoy con Estéreo Loba, muchas gracias. Estéreo Loba Oye la bonito dice, baila y goza, porque llegó el sabor de Luis Miguel Venga le dice, sabroso, entre cables y bocinas, hoy venimos hasta tu cabina, Hoy con Estéreo Loba, ya lo recordamos, ya llegó el famoso Beto, ese Beto Godínez, Charlie Ruiz, la Caterin Carismática, la Tormenta Sonidera, hoy con Digo Estéreo Loba, para el famoso Babalú, hasta Puebla Bella, en Nueva Jersey, con procesador y emperrona, para el Beto Godínez, Charlie Ruiz. Venga le bonito, hoy se llama Sálvame, venga le dice, estéreo Loba, Nueva York, muy bonito y sabroso, para mi chamaco, porque el famoso DJ Rayno, va recordando viejos tiempos, venga el sabor, El sabor del Miguelona, Esto soy el más terror, Es la Erión Loba, La Cámara Chambera, Ay mamayita, Y no te vayas, ograma. y no te vayas,